¡Suscríbete al canal! ¿Has conversado con los chicos? Sí, sí, me gusta Contame, vemos una temática de una marca muy conocida ¿Hay una preferencia por la marca o es la escala? Es la escala, me gusta, me gusta la marca Me gusta, pero... sí ¿Tu escala es 1.24? 1.24, sí Toda Ferrari Toda Ferrari ¿Esto viene así, Martincito? ¿O hay algún laburrito? Todos estos modelos ¿Vienen así en Diecats? ¿Listos, digo? ¿O hay algún trabajo de custom? Este es para... ¿Qué sigo eso? ¿Qué le tiene la historia acá en Diecats? Ajá Esta se la compré a un socio acá, se la compré a Javi Trujillo En una expo lo hicimos en Diecats hace un montón de años Sí Venía como de rally, algo así venía con una calco amarilla, dorada Ya las quise limpiar, cuando las estaba limpiando Se salieron Salió con pintura y todo No quedó otra que repintar Así que tuvo que repintar, la repintó... La verdad que parece que hubiera venido así, el negro mate, muy bonito ¿Cómo que alguien, la repintó del presidente? Que combina con el interior Un interior muy clarito Sí La verdad que muy bonita pieza Sí, pero lindo Muy bonita pieza Bueno, la verdad, una marca muy emblemática, muy conocida Una linda escala La verdad que para disfrutar, mucho brilla Mucho brilla, mucho rojo Mucho rojo Bueno Marticito, muchas gracias, espero que la hayas pasado lindo hoy Me encanta, muy lindo Gracias a vos Gracias querido Gracias a todos Un abrazo Gracias a todos